Los recursos por parte de la Caja Costaricense Seguro Social para la construcción del Centro de Atención Integral en Salud en Buenos Aires de Punta Arenas están, pero un problema legal con el terreno no permite arrancar con el proyecto. La propiedad donde se hará la estructura la arrendaba en aquel entonces el ida a una empresa periñera. Luego de la transformación al Instituto de Desarrollo Rural, ya no se iba a continuar con el arrendamiento y se donó la propiedad a la Caja Costaricense Seguro Social para el proyecto. Sin embargo, el tema legal no se resuelve y hasta hay un proceso abierto en los tribunales agrarios. Es un tema bastante complejo, sin embargo, la semana pasada, la semana antepasada estaba el director de Pindeco para Costa Rica, el señor Jiménez, Rodrigo Jiménez, estuvo reunido con la comunidad y el área de salud de Buenos Aires para tratar de solventar esta necesidad. Es cierto, hay un tema que está en el juzgado agrario, el problema es que no ha sido resuelto en tiempo y forma por un problema de que cambió la ley cuando era lida, después pasó al INDER, entonces no se tenía que alquilar a alguien que estuviera haciendo uso de las tierras para generar este beneficio y eso es lo que está sucediendo en este momento. Se trata de ocho hectáreas y medias y están tratando de buscar una solución con la empresa para que esa propiedad se saque del conflicto legal. Obviamente al cambiar la ley existe un problema legal de por medio, entonces lo que hace Pindeco es interponer un recurso ante el juzgado agrario al INDER y al Estado obviamente, entonces tenemos el problema de que las ocho hectáreas y medias que son para la construcción del CAI de Buenos Aires está dentro del problema legal. Entonces lo que ha hecho la comunidad es tratar de interponer los oficios o sus buenos oficios a la Junta en Pleno de Pindeco, que es una acción rogada, para que ellos traten de sacar del problema legal esas ocho hectáreas y medias de Buenos Aires y que puedan ser donadas a la caja. Por ello no se puede iniciar con la construcción. Ya ese terreno está donado por parte del INDER a la caja, pero la caja no puede inscribir ese terreno a nombre de él porque cuando se va a inscribir la propiedad hay un problema legal de por medio, entonces obviamente Pindeco tiene que resolver el tema legal de por medio para nosotros tratar de solventar. Sí es importantísimo tener claro de que ya nosotros como institución también tenemos los recursos para resolver el tema del CAI de Buenos Aires, que es también a través del fideicomiso con el Banco de Costa Rica. Lo que tenemos que definir es el tema del terreno en ese momento. Este proyecto tendría una inversión entre 14 y 16 millones de dólares. Antes nosotros como institución teníamos la limitante de que no teníamos los recursos financieros para poder solventarlo. Ahora tenemos los recursos pero tenemos el problema legal. Es un tema que hemos venido manejando directamente tanto a nivel local como a nivel regional y de igual manera a nivel central con la gente de Pindeco para tratar de solventar el tema lo antes posible. En la institución esperan que pronto se resuelva este conflicto legal del terreno para que Buenos Aires cuente con su CAIS.